Durante los próximos días observando el Ipsa fluctuar sobre 3898, es probable una recuperación en búsqueda de 3972. En dicho escenario quedaría posicionado sobre su tendencia de largo plazo alcista y pudiendo experimentar la siguiente fluctuación en búsqueda de su techo 4148. Por el contrario, únicamente observando un rompimiento bajo 3864 confirmaríamos un cambio de trayectoria con un primer objetivo en 3826 y 3719 en extensión. Hoy martes observando fluctuación sobre 3865 es probable una recuperación en búsqueda de 3901-3904, aunque en este último pudiendo retroceder. Únicamente sobre 3919 inferimos el inicio de una significativa recuperación confirmando sobre el rango 3927-3953 con un primer objetivo significativo en 4005-4011. Por el contrario, únicamente observando un rompimiento bajo 3860, es probable que profundice su actual corrección en búsqueda de 3841, 3826 y 3812 en extensión, aunque en este último pudiendo encontrar soporte, volver a recuperar, aunque manteniendo su trayectoria bajista, mientras no se posicione nuevamente sobre su tendencia alcista. Durante el mes de julio, la paridad dólar-peso presenta una significativa resistencia en el rango 640-50 y 646-25. Observando fluctuación bajo el primero, el peso podría tender a ganar y por el contrario, rompiendo el estabilizado sobre 646-25, podría profundizar su actual depreciación. Durante los próximos días, observando el peso sobre 641-50, es probable que encuentre 643-40 y sobre este último, pudiendo profundizar hacia 647-649. Por el contrario, únicamente posicionado bajo 635, el peso podría iniciar una fase apreciativa en búsqueda de 620-25. Hoy martes, observando el peso fluctuar sobre el rango 639-640-65, podría profundizar su depreciación en búsqueda de 643-40. Por el contrario, únicamente posicionado bajo 638-35, podría ganar buscando 636-30, 635-45 y 633-10 en extensión, aunque en cualquiera de dichos soportes pudiendo volver a perder. En el corto plazo, únicamente un rompimiento bajo 629-90, 628-25 nos entregaría indicios de el inicio de una potencial apreciación en búsqueda de 627-30, 624 y en camino hacia 620-35 en extensión. Durante la presente semana, observando el cobre fluctuar sobre 259-62, presenta un sesgo alcista y observando un rompimiento de estabilización sobre 264-75, es probable que recupere en búsqueda de 267-75, 271-13 y 275 en extensión. Por el contrario, únicamente posicionado bajo el rango 259-85, 259-62, podría volver a corregir en búsqueda de 253-15-255, aunque en este último pudiendo volver a recuperar con facilidad. Durante el mes de julio, observando la paridad euro-dólar fluctuar sobre el nivel 1.1143, el euro mantiene su trayectoria apreciativa en búsqueda de la significativa resistencia en 1.1876. Durante los próximos días, fluctuando sobre 1.1072, tenderá a buscar 1.1413. Únicamente observando un rompimiento sobre 1.1498, es altamente probable que profundice hacia la significativa resistencia en 1.1876. Por el contrario, observando fluctuación bajo 1.1052, es probable que vuelva a perder en búsqueda de 1.0821 y 1.0696. Hoy martes, observando el euro fluctuar sobre el nivel 1.1068, estará presionado a recuperar en búsqueda de 1.1375, 1.1405. Únicamente volviendo a posicionarse bajo 1.1052.